Y algo se simplificará, seguro. Pero no te lo van a poner para que no se simplifique, te lo van a poner para que lo puedas hacer. Vamos a ver. Te voy a enseñar la manera cutre salchichera de hacer este límite. ¿Vale? Que es, tú te olvidas de todo lo que no tenga mayor grado. En menos 5, que le den. Y ahora, raíz de n cuadrado, ¿cuánto es? n, ¿no? Queda n partido n, que es 1 del tirón. Y ahora, la manera homologada. A ver, yo puedo hacer lo mismo en las dos fracciones. Que lo que hago es dividir las dos entre n. Atención. Arriba queda n cuadrado, menos 5 partido n. Y abajo n menos 2 partido n. ¿Vale? Ahora. Voy a meter la n esta dentro de la raíz. ¿Cómo? Muy fácil. Agostín, raíz de n cuadrado. Y puedo poner los dos dentro de la misma raíz. Así es como me enseñó mi maestra Fátima. Buenísima. Y ahora, divido. Me queda. Este es el paso, bueno, el paso gordo es este. Yo puedo separar esto en raíz de n cuadrado partido n cuadrado, menos 5 partido n cuadrado. Y esto es n partido n, menos 2 partido n. Fíjate. Te queda. Raíz de. 1 menos 5 partido n cuadrado, partido 1 menos 2 partido n. Esto tiende a 0 porque n tiende a infinito, un número partido infinito es 0 y esto es 0. Y queda raíz de 1 partido 1 que es 1. Obviamente esto es directo. Tú sabes que lo que no tiene mayor grado al final va a tender a 0. Así que te lo quitas de en medio, nada más empezar y ya está. ¿No es correcto? No. No? No. Solo es para... Solo es para... Pasar por solo.